¿Qué onda a todos gente? Soy Lipse y bienvenidos a este nuevo video en el que hoy vamos a jugar Bendy Into Dark Revive... no, ya no me sé el nombre Bueno, nada, vamos a jugar gente que nos habíamos quedado en esta parte, en el anterior capítulo Que sí, agarramos el arma de... va, el arma, el... el... la cañería o el tubo este que tenía clavado acá este señor Y nada, y como ya estamos equipados ya parece que nos vamos a encontrar con bicharracos Que nos van a querer molestar durante el camino, como este señor que tenemos acá Que de hecho me cagué todo, bueno, eh... nada, vamos a continuar y ver que... cómo... cómo sigue la cosa Porque me está llamando la atención este capítulo Y bueno, esta vez podré grabarlo más tranquilo De hecho ahora pueden ver de que en la cámara la iluminación mejoró un poco más Porque vi que en el primer capítulo el gama de la cámara estaba al palo y... Y literalmente había zonas que estaban totalmente blancas y casi ni se me veía mi cara, o sea... Eh... pero eso pasó porque lo... lo hice... o sea... Eso pasó porque... En ese momento, apenas me desperté, eh... me había dado cuenta de que ya había salido el capítulo del juego Y me puse re loco, entonces... eh... lo único que hice fue levantarme, eh... acomodarme un poco el pelo De hecho lo sigo teniendo hecho grega, pero me lo tengo que cortar Eh... me da pa' jaler Bueno, literal, me... me levanté, me peiné un poco Después me... me fui a preparar... me fui a preparar un té Que de hecho lo tuve... me lo estuve tomando ahí en ese momento Con un alfajorcito Y... Y encima estaba... encima estaba re... No sé si... Estaba... ¿Cómo se dice? Básicamente estaba moqueando Y estaba con... con la servilleta Y estaba... A cada rato sonándome O sea, estaba... estaba hecho mierda, boludo Literal, me... me desperté a lo pedo para... Para jugar el capítulo Che, y... No sé, ¿a dónde estamos ahora? Bueno, ahora... Ah... claro Ahora que tenemos el arma, ahora podemos romper el... La... cosa esa Y ya podemos... Pasar Muy bien ¿Qué pasa? Ahora eres uno de los otros Va, de hecho sigo un poco... Enfermito, pero... Dios De hecho sigo un poco enfermito, pero... Notando como hoy a la mañana Tranquila, tranquila Señorita, que no me acuerdo su nombre No me acuerdo el nombre, boludo Allison Una cosa así, era No, no era Allison Era... era... era otro nombre Pero... Dios, me lo olvido Agarramos estas cosas que no sé... Para qué me pueden servir Por ahí, pará ¿No será que podré... Combinarlo así, como el telazo fácil? Y... de eso voy mejorando las cosas No te imaginas ¡Hala, mierda! No tienes que matarme What the fuck? Ah, básicamente... ¿Eso era? Creo... creo que sería... como para... asesinar enemigos en sigilo Algo así Me tengo que agachar y apuñalarlos por atrás Por atrás Creo que esta era la cosa para guardar la partida en el primero Dale, que me quiere encontrar ¡Bendy! Hay que buscar a Bendy Se trabó Se trabó el juego Ahí está De hecho, voy a estornudar ahora en un momento Y cuando eso pase voy a mutear el micrófono Porque no quiero sonar incómodo Eh... pará Estoy buscando ¿Tengo que correr esto o no? Encuentro una forma de cruzar el abismo Ok Una forma de... pasar por ahí ¿Esto? ¿Para qué? Creo que tengo que pasar ahí en esa puertita Oh, sí Me gusta más la definición que tienen ahora los gráficos de este juego Antes me acuerdo que eran un poco más borrosos Ahora... mejoró bastante eso Se nota la diferencia Así que... Opa Animation Ellie ¿Me ves de acá? ¿Qué onda, pa? ¡Uy! La puta que te parió Pará, pará, pará Que están potentes, están potentes No tengo forma de cubrirme o algo de eso No, no creo Ah, mirá Ahora que me doy cuenta puedo ver mis pies Oh, qué bueno detalle ¡Me encanta! Soy el único hijo de remil Que presta atención a eso, boludo Son cosas que disfruto Para, ¿qué es esto? Nah, handcar Ah, a ver ¿Para qué me sirven esas tarjetas? Mira, Bendy, Boris y... Alice Alice, ¿no? Ay, no me acuerdo, boludo La puta madre No me sé el Bendy, gente Aquí es donde la magia se ha hecho Soy Joey Drew Y nuestra historia Y nuestra historia Y nuestra historia Y la gente Donde el... Donde el pincel con ese papel La magia comienza Joey Drew Mira qué bueno Mmm... Bien Tendré que hacer algo acá A ver Tengo que hacer algo acá ¿Qué onda, son dos los que trabajan En el estudio de animación ¿Qué onda, papá? Mira cómo salió la red de pana Y ahora... ¡Oh, Dios! Ah, creo que lo estuvo que haber reproducido En orden Dios Ok, luego de escuchar Durante dos horas A estos güeyes Battery Refuel Para ¿Batter? Una batería Toma, salte Ahora, no puedo pasar Ah, puedo pasar por acá Ahorita, agarramos todo esto Que no sé para qué me va a servir Y encendemos esta cosa Que no sé qué hizo Así que vamos a averiguar eso Ah, se abrió Se abrió otra cosa Ok Ok, vamos a pasar Bendy, ¿dónde estás? ¡Oh! Joder, me ¿Juto dije Bendy? ¡Oh, el Bendy! ¡Sí! Bendy, sos vos Bendy, sos vos ¿Bendy? ¿Verdad? ¡Oh, esto es increíble! ¡Oh! ¡Oh! No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! No, Bendy No era mi cu... No, Bendy, ¿dónde estás? Se puso a llorar, boludo Tiene esta presión y qué bueno Creo que se fue por acá, sí No, papu La mejor parte del juego hasta ahora, gente Así nomás lo digo Me golpearon Dije que no te abriría hasta que te encuentras las imágenes Ok Buscar imágenes? Bien Creo que debería buscar las imágenes por acá Qué quilombo Bueno, no tanto Es hora de buscar Hasta que... De hecho, creo que nuestro principal objetivo era intentar cruzar el abismo ese El abismo este Ah, estas son las imágenes The suffering come Ham's on the Chagony The mental curse of Texas The boss to work Extra cheese Grande extra cheese Ah, verá No sé cómo estarán representadas las imágenes encima No sé si son chiquitas Están a simple vista Y... Qué sé yo A ver, vamos a meternos por acá Ah, hay que buscar a Bendy Que ocuparnos con él Maldito sea Pobrecito Ah, pensé que era una imagen Me cago en todo Terrigas Y... Una tacita de tesqui Ok, hay más cosas Oh, no ¿Qué te pasa? Che, ¿vos no viste las imágenes? Por casualidad Yo rompo todo Oh, no Ok, me voy a encontrar el demonio acá Lucha de Bendy Y qué pasa que no puedo correr así En la sacantarilla Como hace Gregory ¿Quién eres tú? Díame Mi nombre Que yo Puedo Te derrotar Oh, Dios No te voy a decir mi nombre No me rompás la bola Decime meter las imágenes Y ya no te rompo más la bola Paul El Lidicross No manches Era el Lidicross Boludo Ink Demon El demonio de tinta está cerca Su poder es infinito Su maldad es completa Estate alerta por si se aproxima Y escóndete Al... Primer... A la primera advertencia Si te quedas afuera de... Ok, básicamente Me tengo que esconder No sé traducir al inglés Pero lo entiendo Capítulo 2 El... El demonio domina Ah, ya arranca acá el capítulo 2 Mira Bueno Interesante Este reina es mío Está muy bien hecha La voz del demonio de Tilda Hacemos de nuevo un exchange Que no sé qué hace Pero lo hacemos Ah, volvió acá Y todavía no encontré ninguna de las imágenes Boludo ¿Qué imágenes dice el pajero este? Ah, ya encontré una ¡Qué momento! Ay, boludo No me di cuenta Pará, entonces Entonces deben estar allá Ok, vamos a buscar las 5 imágenes Y a la mierda Ya a ver, esperen que voy a cargar el mouse Que parece que se me... Ahí está Puse... Enchufe el mouse En... A cable en vez de usarlo inalámbrico Y sí Escucharon los sonidos de Playstation Porque tengo cargados los... Los sonidos de Windows De default los cambié A los sonidos de Playstation Che, no... A ver Ah, estas no son las semágenes Estas son las semágenes ¡Ay! 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 Ok Sigamos Allá hay otra Pero... ¿Cómo voy allá? Ah, me puedo esconder acá adentro Ok Allá hay otro dibujo Pero no sé cómo... Cómo ir Ok, al menos ya sé cómo se ven Las imágenes que tenemos que buscar Así que... Eso al menos ya es una ventaja Para mí Chivarando perdido ya, eh O sea, él le subió la sensibilidad Pero desde el mouse Desde los botones del mouse Que tiene una opción para Aumentarle los decibeles No, no Los decibeles Los DPI Ah, pero acá era ¿Dónde...? Acá hay otro dibujo Muy bien Ah, para eso Son las cartas ¡Ay, no! ¿Dónde me escondo? No sabía dónde esconderme No, pensé que gané Pelotudo Ok, agarramos esto Y... Acá no me puedo ver Sí, pero tú Acá me pude ver escondido Ok, vamos a volver Por acá, supuestamente Oh, no Eh... Sí, no Sí Era por acá Estoy dando vueltas en círculos Y no sé... Todavía no... Es que hay un dibujo ahí, boludo A ver No, ¿verdad? No, ¿verdad alguna...? ¿Alguna tubería Que me lleve hasta allá? A ver Tenía que subir Por acá Ok Y pará Y cuando agarremos El... El dibujo este Va a venir El demonio de tinta Así que Nos escondemos acá Yo después de clavarme Las cinco hamburguesas Al mal Donald Ok Yo puedo abrir acá Eh... ¿Cuántos dibujos vamos ahora? Esperen que haga un memo De... ¿A dónde tenía que salir? Es un re quilombo El laberinto este No, acá ya arranqué Dios Acá era Acá era ¡Ay! 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 Colocar 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 ¿Ahí está? ¿Qué? ¿Me pegás? ¡Juego de puta! Para Nadie quiere ver mis dibujos He trabajado muy duro Para... Para ellos Y... Y han... Y se han apropiado De mi trabajo original Voy a hacer Que todas las personas Los miren Ellos verán Qué talentoso soy Pero esperen Si alguien mira ¿Qué pasaría si... Si alguien las mira Y... Y... Toma mis ideas preciosas No, ellos no pueden hacer eso Esos son mis Personales originales Míos No robar No robar Ok Ok Básicamente así... Así es el mundo Hoy en día ¿Qué querés que te diga, pibe? A ver Camino... Camino... Dos caminos Vamos por este ¿Qué tenemos acá? Opa Fotogramas de Bendy Balas Del storyboard A ver Dejame pasar Vamos a ver Tranquilamente A Bendy Toma ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Por un momento Me dejó de funcionar El mouse Boludo Un momento Dejame abrir Me cagué todo De la puta madre Ok Otro código Otro código Donde deberíamos A ver si lo dice acá Ah Ah Acá mi novio Acá lo de eso Acá lo de decir No me querés decir La contracina La puta que te parió Ok Vamos por acá Que me acabo de acordar Que está esta cosa Sombra 4K De la cien No me sé el nombre Boludo Me olvido del nombre De esta chica Me sale Alice Pero no es Alice It's sandwich Ay no me da Que hay que poner Un código acá Ok Es que no sé Cómo será la secuencia A ver Es que a ver No puedo ver Una de las notas Mejor lo voy a chequear En la habitación Del storyboard Puta que te parió Cagué todo Ah Por acá no será Cierto que Que había otra A ver Encender Ah Ahí está Este es el código A ver Primero es Bendy Con la florcita Agarrándola Después es Bendy Mirando la flor Y después la otra Es Bendy Corriendo con la abeja Bien Ese está bien Después esta era Esa Así no es 2, 3, 5 2, 3, 5 Sí Come say hello Ella fue la cuarta No papu A ver What the fuck Hola No ¿Y eso apareció? Mmm Hay algo muy What the fuck Acá Ay la puta Que te parió Ay Ya me esperaba Un susto igual Security lock Ah Ir acá Soy un ciego De mierda Hola pa Hasta que te parió Para Esto no era Puta Que te parió Dios Esos pinches jumpscares Bueno si Me están tirando eso Porque tengo que volver Bien Creo que acá No tengo que hacer nada Eh No más jumpscares No más jumpscares Dije Se me Dejó de fusionar el mouse Hola 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 dije Pero me anda Encima el mouse Me anda para la mierda Boludo Ya que te parió Encima aparece en cualquier momento Este hijo de reveal puta Dejá de asustarme Que me asusto todo Pero la puta Que te parió No Ahí está Si Si ¡Suscríbete! ¡Boris! ¡Boris! ¡Mini Boris! Bien Hay un guay que se drogó No papu ¿Qué onda papu? No Era como la ardilla de Alvin Esa lenta de Tik Tok Pero... Mejor desarrollado ¡Ah! Bien ¡Uy! ¡Uy! Uy, pasé justo Si pasé justo significa que ya no voy a poder volver para allá Vamó los pibes Oh, hola. ¿Estás buscando el camino de fuera? El camino de fuera sería genial. ¿Estás... stuck in there? Oh, bueno, sí. Y estoy seguro que eso significa, bueno... Estás stuck, también. ¿No puedes mover? No un incho. Quizás me pudieras... stuck. Voy a ver lo que puedo hacer. Ahí estaría para poner cosas del concha de tu madre. Y rellena la del anda fuera, interrumpiendo todo. Muchas gracias por tu ayuda. El nombre es Porter, por cierto. ¿Y quién podrías ser? ¿Audrey? 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 Audrey... 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 No, no te gusta, no te suena. Te llamaré... Bobby. ¿Huh? ¿Huh? A ver, regalito, no me das. Ahí estamos. Ahí estamos. Se ha pasado. Ahora... ¡Puedes mover como yo! ¡Oh, ahora soy un Enderman! ¡Esto es extraño! ¡Ahora sí! 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 ¡Ah, está bien! ¡Ah, tiene cooldown! Ok. Ahí abajo a la izquierda. Bien. Algo bastante interesante. Así que vamos a dejar el capítulo acá, gente. Espero que les haya gustado. Se puso muy interesante la cosa. Me cagué todo. Pinches jumpscares que aparecieron ahí de la nada. Así que nada, gente. Voy a dejar el capítulo acá porque si no se va a hacer todo largo. Y lo voy a dejar para el siguiente. Así que nada, espero que les haya gustado este video, gente. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!